De a poco te ganaste mi cariño De a poco me mostraste tú el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco sanaste mis heridas De a poco me mostraste tú el camino La alegría, esa alegría esperanzadora Ya está usted con esa alegría Cambia ese rostro, cámbialo Porque el Señor está contigo, el Señor vino El Señor está vivo Él no te falla, es el único amigo que nos falla Nunca, aunque nosotros le fallemos cien veces Él no nos falla Ya, y nos está dando una muestra de amor Nos ha dejado su palabra Nos dejó hasta la última gotita de sangre ¿Cómo no voy a ser una mujer, un hombre agradecido Una persona agradecida al Señor? Y si soy agradecido no puedo decirte No estaré alegre Pero ya sabemos Eso yo lo escucho a ustedes ya diciendo La alegría mía depende del Señor Y no del mundo, no de las cosas, ni del dinero Por lo tanto, estoy siempre alegre En el Señor Ya, en el Señor Ahí está la diferencia Y cómo lo puedo lograr con esta palabra Con esta palabra que el Señor me ha dejado Con esta palabra que me va guiando Esta palabra que me dice cómo actuar Y que en este capítulo ya terminando Hebreos 13 Como subtítulo se acuerda en el otro día Era vivir como cristiano Tenemos que tener una diferencia El Señor por ahí dice Si tú amas al que te ama Y si tú ayudas al que está a tu lado Qué gracia tienes Tienes que amar al enemigo Que se note que en el amor del Señor Los amas a todos Vivir como cristiano Cuenta El Señor dijo ¿Quieres seguirme? Toma tu cruz Sígueme Pero Me llego liviano Yo te ayudo El problema es que es pesado ¿Por qué? Porque quiero llevarlo yo pues Porque a mí quien me ayuda a nadie Si yo no puedo Y ahí está el orgullo Y el Señor tiene que Nos dice Ah, bájate Bájate un poquito Para que yo pueda crecer Y ayudarte Y veamos lo que nos dice aquí En 13.5 No se apeguen al dinero Conténtense con lo que tienen Porque Dios mismo ha dicho No te desampararé Ni te abandonaré De suerte que podemos decir Con toda confianza El Señor es mi ayuda No tengo miedo ¿Qué podrá hacerme el hombre? Palabra de Dios Clarito Tengo que buscar un erudito Que me venga a explicar Como Satanás quiere que no leas la Biblia Porque no la puedes No, si nadie la entiende No se apague en el dinero Nada más que eso Nos está diciendo que no trabajes Que no ganes No No te apegues Que el dinero no sea tu Dios Porque hoy día el dinero Es nuestro Dios ¿Ya? Y hacemos todo Y el dinero Y el dinero Y el dinero Conténtense con lo que tienen Que todos debiéramos tener lo necesario ¿Ya? Por eso hay que trabajar Para que tengamos lo necesario Que nos demos gusto Lógico Si el Señor viene para que tú seas feliz Y con lo que tú tengas Te des gusto Que uses lo que tengas Pero no te dejes A acumular A acumular A acumular No Que sacas Hay cosas Cuántas veces decimos Anda al ropero Anda al roce Del año pasado Hace dos años Hace tres años Que me gusta Que a lo mejor Y hay gente Que no tiene nada Ese es el apego Por eso decía Nuestro querido Padre Alberto Dar hasta que duela Así que hermanos queridos Y dice El Señor Es mi ayuda No tengo miedo Porque hemos puesto La confianza Y el dicho El ha dicho No te desampararé Ni te abandonaré Tenemos que dejarlo En su tiempo En su tiempo hermanito Confiemos en su providencia Él está ahí Y si tú estás con él Tú estás en su camino Lo estás dando a conocer Él se preocupa Él dice Preocúpate de mis cosas Que yo te voy a preocupar De las tuyas Y es así hermanos Ya Así que Digámosle Señor Ayúdame A confiar En tu providencia No te desampararé No te desampararé Dios zweiten No te desampararé No te desamparé Ni nos lamento O mi Señor Mi Señor Digno Yo no soy de que entres en mi casa. Más una de tus palabras me sanará. 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 Más una de tus palabras me sanará.